A ver qué pedo Ahí cuando diga nos vamos en cortina A entregar pinche gravilla ¿Dónde está el tape, güey? Aquí estoy, güey, ¿no me escuchas? No, sí, pero no te veo, güey Estoy al lado del Pacozi, güey, del lado izquierdo del Pacozi Bueno, aquí está Oh, es que están gemelitos, güey Sí, güey Cámara, denle, yo me voy atrás, güey, porque ando con el teclado Dale, Pacozi Vamos, pues Pero prende, cabrón Dale, sin miedo ¿Dónde vas, pinche, al tape? Vamos a darle, chata, que salga el Pacozi, güey Vamos, pues Piche, calaca, ya iba Yo creo que tú que llevas a atravesar la pinche pared Dale, güey Dale, tú te vas por delante, güey Dale, dale, tú te vas por delante, Pacozi No, yo no sé por dónde es, güey Dale, derecho, todo esto derecho, güey Dale, pinche, al tape pasa Párate, pásate, 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 sin miedo Pásate, güey Ahí, güey Bien, lenteja, al tape, vámonos Dale, ya va bien roto, güey Sí, bien No, que le diera, güey Dale, dale, dale Dale, dale, sin miedo, güey, no hay pedo Ahí vamos bien Ok, ok Pisa la pinche pacoza, jí, que te vengo alcanzando, güey Mira, me la vengo pisando, güey, espérate Oye, chiqui Oye, chiqui Es por pinche este Por pavimentiño Echalo, güey, porque vengo bien en putiza y donde me apendeje me del barranco ¿Qué fue el alto? ¿Por qué se prendó? No sé Por puto, tal vez Ya se volteaba, ya se volteaba, güey ¿Nomás me se volteó? No, se levantó la carga detrás Aquí le van las pinches ramitas No, 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 no ¿Qué va a ser yo, güey? Un poquito para... Ay, no se me trabo el fuego, aguanta, aguanta Ahí está ya Pedro, Pedro, Pedro ¿Qué pasó, güey? ¿Se te clasió? No, güey ¿Dónde? Bueno, sí, güey ¿Cómo que se trabo, no? ¿Lo sacó o qué? No, no, aquí seguimos ¿Tú aquí vienes también? O ya no Se me salió conectando a Steam, güey A mí también, güey Por eso te dije Se me trabo, se me trabo A mí no me salió nada No, mames A mí me salió conectando a Steam, y dije Qué feo de Dios me hable Estamos bien en justicia Como quiera Bueno, lo bueno Es que no se crashó, güey Que estandar está larga ¿Date cuenta, Paco? Ya me fui, güey Ya me fui, ya me volteé Ah, no, no, no ¿O sí o no? No ¿Pasó que se sudó, cabrón? Patina con madre El pinche camión, güey El pinche calaca El pinche se frenó ahí Le metiste miedo, güey Vengo con el pinche teclado, güey No estoy acostumbrado a voltear la cámara así Con el ratón, güey Como quiera, güey Putiza Sin parar Sin miedo, chaval Sin miedo Échalo Ahí vamos, ahí vamos Chalda, pues te estás laggeando, güey Cabrón, güey ¿Neta? Sí Dice No se ve cómo va todo chueco, güey No mames Me dicen cuando vaya a hacer vuelta, güey Dale, dale derecho Todavía falta un chingo No mames Antes del agar, güey Le das vuelta No, güey No, todavía le cuelga, güey Sí, güey Demasiado, güey Todavía no hemos pasado los edificios, güey El chingo de cajas del pacote Aquí estás volteado, güey No mames, se derrapa bien cabrón, güey. Sí, güey. Bueno, no tanto. No mames, cómo no. Puedes aquí con la curva, güey. A ver, es... Se volteó el pacor. No, el pacor se volteó. Se te levanta la cámara y no ves nada, güey. Ay, 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 casi me volteó yo, güey. Sí, en el pinche puente no ves, güey. Ahí están los edificios, güey. ¿Qué pedo, Paco? ¿Qué pedo? ¿De qué? Yo vi como que te frenaste ahí, güey. No, no me frené. De qué, de pisar el acelerador, poquito. Pues sí. Sí, güey, aquí ya te tengo enfrente, güey. Sí, no los alcanzó. Que este pibe, güey, no puedo. Y al alcanzar al dape, te viene la guiando. Ya me va a rebasar, güey. Yo no veo que se la guié, güey. Yo sí, güey. Como que estés pa' atrás, pa' delante. Pa' atrás, pa' delante, po'quita. A ver, déjalo el alcance, porque acá no se alcanza a notar. A lo mejor por eso, güey. Ahí pásame, Paco. Sí, ahí pasamos los dos, güey, yo creo. Pero vamos a darle la madre, va a saber, güey. No te vergas, uno para el agua, güey. Ya se le cayó el de al dape, güey. Te dije que no te le pegaras, güey. Se volvió la puta caja, güey. Por puñetas, güey. Mira, la saqué volando, güey. Se quedó de cabeza, güey. Yo no lo choqué, güey. Se quedó de cabeza. No, y quién lo chocó, yo. Se atoró a lo mejor en el modo de contención. Yo creo que bajaron después, ya ni pedo. Dale, 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 dale. Perdimos el al dape por puñetas. ¿Me quieres rebastar, güey? No, 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 dale, dale, dale. Nomás le vengo pisando todo lo que va, güey. Ah, ha quitado a unos putas que te hacen daño, güey. Los huevos, yo la desboliqué, güey. ¿Sí? Nomás me quedé, se me fue para abajo. Ya valió, verga, güey. ¿Qué pedo? ¿No corren en el concreto esta madre? No, güey. Ni en el pavimento. Ya ven, sexy, no más, no. Dale, dale, sin miedo, sin miedo, güey. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Ahí está el garaje. ¿Lle va por el garaje? El de abajo, por arriba, güey. Ah, pues ahí los veo en la gas, güey. Dale, dale. Traete unos tanques de lo que sea, güey, que te sea en carga. No, va pa' aquí. ¿Dónde está ahí de fantoche? Ok. Traete el del Cadillac. Ah, bueno, güey. ¿Sabes? Sí, güey. Trae el Peterville también, ¿no? Sí. Ok. Métale, Mekoschki, métele, güey. ¿Eh? ¿Te quedaste atrás? No, mames, aquí vengo atrás, güey. Ay, me voy pa' acá. No, no, pinche. Como vamos, pinche, trae el decito. De repente, cuando das la vuelta, como que la pinche cola se la dea. Ah, 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 ah. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, papá? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué fue su pinche madre? Casi me iba de hocico ahí, güey. Creo que ya llegué a la gas, güey. ¿Ya? ¿De dónde? ¿A dónde? Ahí es a la derecha, creo, güey. Sí. ¿A la derecha? Sí, güey, sí. ¿No van a empezar a cargar gas, güey? No. Ahí voy yo pa' allá. Ah, ya, ya, ya se nos voltea abajo. Ah, ya, 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 ya. Echale, échale, 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 papá, échale. Sin miedo. ¿El equipo a dónde? ¿De derecho o a la derecha? Todo derecho, güey. Todo derecho este camino. Písale, písale, nene. ¿Lo vengo pisando? Písale, güey. No voy a frenar porque se va a decir que te saco ahí en la pinche vuelta. O me sacas porque voy por fuera, güey. Ay, no, se va la... Se va la diana la pinche carga. Yo sé que es todo ese camino de derecho, güey, pero me he pasado por aquí esquíando. No sé qué tranza. ¿Qué pedo, pinche al lápiz? ¿Te quedaste, güey? ¿Ya es para que vinieras aquí, cabrón? ¿Quién, yo, güey? No, el DAPE2, güey. Ah, ahí voy, ahí voy, güey. Es que me atoré con otro pinche camión. ¿Así, mía? Ya estoy aquí en la gas, güey. Vamos bien lejos, güey. Sí, güey. Acelerale, pinche mi cosquí. Pues le vengo pisando todo, güey. Voy a ver si los acacan, güey. No creo. Creo que vamos a arreglar esto. Ahí están los pinches edificios otra vez. No, vamos por el otro lado, güey. O sea, hay que subir a la carretera que está a la derecha, que no se ve, güey. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pedo, güey? Te metí hasta un derrape. ¿Yo, no? Sí, güey. ¿No? Que sí. Que no. Que sí. Que no. No. Oh, qué desverga. Ahora sí aquí sí. Ya lo he ido, ya lo he ido. 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 Vamos, 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 vamos. Por su pinche, güey. ¿Quién dijo miedo? No, man. Pero esta man no corre más. Está roña, güey. No, güey. Esta curva es de aquí encerrada, pero no lo va a frañar. ¿O no? No. Verde, se volteó a la Gorsky. No, güey. ¿Qué pasó? Jajaja. Vale, cabrón. Putísima paseo, güey. No se ve cómo se levanta de atrás. Sí, güey. Se levanta la pinche llantita. Sí, se van dos ruedas el puro remonte, güey. Sí, 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 sí. Y nos fuimos. Y aquí le damos para allá, güey. Hacemos otra vuelta en la chicana y llegamos. Ahí me van a ver de frente, güey, creo. ¿Dónde? ¿Vienes por abajo? No, 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 no. Voy a... Dale, cabrón. Ah, ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Ahí vas con tu carga de remorca del Cadillac. Ah, güey. Vaya, los mí, güey. ¿Qué pedo? Dale, dale, güey. Ya me ando yendo para el río, güey. Dale, güey. Te falta ver un chingo. Sí, güey. Ahí va el chicalaca. Sí, güey. Vetele, pinche me posqui. Esta madre es pura selva, güey. Sí, güey. Ya me fui, güey. Ah, ya no, no. No, 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 no. No te alcanzas a dar, güey. Sí pasó. Te alcanzaste a dar, güey. Vamos a colar esa curva. Ah, te frenaste, güey. Te frenaste. Ya se iba a voltear el cinch y el revolc, güey. Agarro, agarro el cerrito. La lomita. Agarro el cinch y el cerrito, güey. Así se me volteaba. La di muy cerrada. Vámonos. Vámonos. Me quiso hasta el final, güey. Le metele, cabrón. Mira, mira, güey. Vámonos, vámonos. Vámonos. Yo le muevo a la bolita del, la bolita roja del volante y cambio a primera persona. Sí. Sí. Ya veo a nuestro hermano con el volante y eso en el teclado. Ya sé, pinche piñata. No, yo para que cambie a primera persona tengo el triángulo y para mirar adelante o hacia atrás tengo la paleta izquierda y para mirar el remolque atrás tengo la paleta derecha. Sí. Por sí. Se me hace más cómodo poder voltear cuando estoy dando vueltas con esas, güey. Le digamos, chingiza. Chingiza, nos aventamos. 16, ¿no? Eh, pues ya vamos, chingando. ¿Ya? ¿Ya? ¿Oh, ya? Desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde llegamos, a las 3. 3 y media. Ay, puta madre. Ah, dale, güey. Es que no me desearía por qué objetivo meterme. Verga, pero aquí hay un chingo de objetivos, güey. Sí, güey. Son dos en cada lugar, güey. Son cuatro, güey. Aquí hay cuatro objetivos, güey. ¿Neta? Sí, güey. Ahí está, llegamos sanos y salvos. Menos el pinche al rape. Oshii. Oh, no.